Estamos invitando a toda la gente de Jujuy, a todos los turistas. Este sábado en Ciudad Cultural vamos a estar haciendo un simulacro de lo que es la bajada de los Diablos de Alegres de Uquía aquí en Ciudad Cultural, anticipándonos a lo que se viene en el gran carnaval en el mes de marzo. Hace rato resaltaba la importancia de la cultura y el turismo. ¿Esto es así? Exactamente, van totalmente de la mano. El turista lo que busca es no solo llevarse en la retina los hermosos paisajes que tiene la provincia de Jujuy, sino también poder llevarse todo lo que es la cultura, la tradición y en ese sentido, bueno, esto es parte de la cultura realmente ancestral, estos carnavales únicos en la Argentina, que lo que tienen de especial es esto, que justamente en cualquier otro lugar la gente va a ver pasar un corso, a ver pasar algún espectáculo. Acá son parte del carnaval, son parte de la familia de los Diablos, así que bueno, invitar a todos a seguir participando. ¿Están trabajando así con todas las comunidades de Jujuy? Con todas las comunidades, con todas las comparsas, el otro día hemos estado reunidos con todas, así que bueno, en ese sentido seguimos apoyando lo que tiene que ver la cultura, las tradiciones, así que bueno, vamos a disfrutar de un hermoso carnaval este año. En cuanto a la pregunta obligada, en cuanto a los impuestos que tienen que pagar las comparsas, ¿qué han quedado, en qué han arreglado? En eso cada una de las comparsas va a presentar su nota correspondiente, en la cual nos explica cómo funciona, dónde lo realiza, a qué hora, cuáles son los costos de ingresos y demás, y en ese sentido, a todas las comparsas que tradicionalmente trabajan y que tradicionalmente lo hacen año a año, y que son realmente unas asociaciones sin fines de lucro, son quienes van a estar exceptuados de pagar los impuestos. En ese sentido, la nota sirve para poder diferenciar a quiénes son las comparsas tradicionales y quiénes son, por ahí, algunos pícaros que utilizan a las comparsas para poder ganar dinero. ¿Cuándo se puede presentar esa nota? Esa nota la pueden presentar hasta el 27 de febrero, en cuanto la reciban en cada una de las comisarías, llegan acá, se las exceptúan, las devuelven, y de esa manera pueden disfrutar sin ningún problema en cada una de las comparsas.